¡Familia! ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho afecto. Aquí estamos en el supermercado, comprando unas cosas, pero quería conectarme para saludarlos. Saludarlos, donde quiera que se encuentren, ya saben, siempre les mando con mucho cariño, con mucho afecto, un fuerte abrazo. Bueno, pues nada, estoy muy contento y quería compartir con ustedes esto en vivo, porque finalmente, querida familia, finalmente, hace unos días, acabamos de firmar el contrato de distribución de la película Sonido de Libertad. Gracias a Dios, después de ocho años de trabajo, ocho años de trabajo, uf, de lágrimas, de sudor, todo lo que se pueden imaginar, todo lo que se pueden imaginar. Un calvario, pero valió la pena, todo el esfuerzo, todo el trabajo detrás de la película Sonido de Libertad, que finalmente sale en los cines, Dios mediante, este año. Estamos viendo todavía la fecha de salida, pero es este año, en México y en Estados Unidos. Angel Studio, Angel Studio, vean nada más el nombre, que es Diosidencia, Estudios Los Ángeles, Ángeles, estamos realmente en una pelea, en una lucha, en una batalla de ángeles, el bien y el mal. Y finalmente, el nombre de la distribuidora, el nombre de la distribuidora que va, que se va a encargar de sacar esta película en todo el mundo, se llama Angel Studios, Angel Studios. Bueno, solamente quería compartir con ustedes esta gran noticia, hoy en la noche vamos a celebrar con unos amigos que han trabajado muy duro también para que esto sea una realidad. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar toda la semana en esta cuaresma, un regalo muy grande de Dios, en esta cuaresma el regalarnos, el darnos esta compañía, esta distribuidora que además creen mucho en la película, mucho en la película. Le van a meter pasión, le van a meter corazón, le van a meter todo para que la película salga en todos los cines, en Estados Unidos, en México y en el mundo entero. Bueno, más adelante más detalles, solamente quería festejar con ustedes esta gran noticia de que finalmente Sound of Freedom, Sonido de Libertad, ya tiene casa distribuidora. Pase bien, pásenla bien, ánimo, Dios los bendiga y gracias de todo corazón por sus oraciones. Sus oraciones son el oxígeno, que nos ayudan a caminar, a dar esta lucha, esta lucha contra la trata, esta lucha que si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos dándola. Gracias de todo corazón, unidos, juntos, somos más fuertes. Dios los bendiga. Viva México.